Yo me debo hacer Demoliciando, demoliciando Palabra de mi señor Demoliciando, demoliciando Lo sabré, yo me debo hacer Hay muchas formas, te adoro tu nombre Si quiere que sentarte con serio No hay muchas formas, déjame escucharte Me lo sabré, yo me lo sabré, yo me lo sabré Me lo sabré, yo me lo sabré Con mi vida, el anonimo Me lo sabré, yo me lo sabré Me lo sabré, yo me lo sabré Me lo sabré, yo me lo sabré Demoliciando, demoliciando Palabra de mi señor Demoliciando, demoliciando Algo sabré, yo me lo sabré Seguimos aquí, polo Seguimos bailando, bailando, bailando Bonito, bailando, bonito Seguimos con la cendera En el señor de su ritmo Soy alegre porque el señor El señor resucitó 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 ¡Vamos aquí! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Aprende la mano! ¡Vamos allá! 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 y pero y 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